me cae, te voy a decir medio y la verdad si me sentía muy solito tienes dudas, o sea yo tengo dudas y dudas muy en serio, o sea yo veo a México padrísimo para Brasil, porque entonces estos chavos de 21, 22 años van a tener 26 van a tener una madurez una edad preciosa o sea, pero no sé no sé, este los goles que nos metió Holanda, los goles que nos metió Inglaterra el de Italia también fue un poco de hueva que no marcan bien entonces no sé oye, ¿tú te acuerdas lo de Aguirre? lo que era el comercial así como digo una cosa, digo la otra ¿te acuerdas de esto? tú más o menos Tatiana ¿te acuerdas de esto? a ver, tú tienes, a ver, ponlo a ver, ponte el video acá tenemos ahí chécate a ver, vamos a ver vamos a ver si queremos ser el país parece imposible ser el gran país seguro próspero y justo que todos imaginan ¿cómo está México? jodido bien bien jodido pero nuevamente es hora de soñar y de actuar hora de decidir si queremos ser el país que se siente predestinado al fracaso o el que se sabe capaz de construir el destino anhelado y de repente hay voces ahí que salen de tono y campeones bueno, joder, México es lo que es la semilla del México que anhelamos está sembrada que florezca depende de todos nuestro lugar es México acabando el mundial directo para acá es hora de hacer historia de volver a soñar y conseguir esto está reaccionando entre el 10 y el 15 por eso tiene unos 4 mundiales con lo cual de ahí dar un salto a los 3 primeros tiene que finalizar y de repente hay voces ahí que salen de tono y campeones bueno, joder, México es lo que es pasar del México del sí se puede al México de ya se pudo bueno, es Javier Aguirre, ¿no? gracias 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 gracias